El cerebro húngaro, Esmeralda, Enigma, Mega Márquez, Superstar, Los Brothers, Alex, Churrumay, Decomi, para mi amigo More, para Pitujo, para Chaca, de Olivo, para mi abdito. Bueno, pues, esta noche voy a compartir el torta mesas con uno de los DJs más cotizados de aquí, de la costa guamiqueña y de Guerrero. Les refiero a aquí, a mi amigo, a mi amigo, ¿sí te conoces? ¿Me permite dar un abrazo a mi amigo? ¡Mamigo, te amo! ¡Es mi carnal! Bueno, pues, querían ustedes que nos puedan armarnos y vamos a seguir adelante. ¡Mil gracias a todos y felices! Esto es un poco de lo que tenemos. ¡Besame, besame, 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 besame Pensa que no se habla. 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 Pensa que no se habla.